Atención a los familiares de los detenidos, facilidades para llamadas telefónicas y actividades educativas están entre los más de 52 mil servicios que brindaron los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional. Con el objetivo de seguir resguardando seguridad en nuestras cárceles, se realizaron 22 requisas en todos los establecimientos penitenciarios, 609 presos y presas en cursos de capacitación técnica a nivel nacional. Los trabajadores de la Dirección General de Migración y Extranjería prestaron 48.099 atenciones a ciudadanos nacionales y extranjeros que entraron y salieron por los puestos fronterizos del país. En las diferentes oficinas de servicios de trámites migratorios a nivel nacional se realizó la entrega de 2.984 pasaportes, 520 visas a menores, 250 certificados de movimientos migratorios, 3 certificaciones de hoteles y 586 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades. Inspecciones a mercados, a hidrantes, actividades mediáticas y emergencias están entre los más de 3.500 servicios que prestaron los miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados. Se atendieron 330 emergencias, 127 fueron traslados de pacientes, atención prehospitalaria y accidentes de tránsito. 170 servicios se brindaron entre enjambres de abejas africanizadas, servicios de aeropuerto. Los funcionarios de la Dirección Consular brindaron por encima de los 1.400 servicios y los del Departamento de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucros y Registro de Agentes Extranjeros brindaron 2.800. Celia Méndez Romero, TV Noticias.